En la vida conocí mujer igual a la flaca Coral negro de la Habana Tremendísima mulata Cien libras de piel y hueso Cuarenta kilos de salsa en la carro Dos soles que sin palabras hablan Que sin palabras hablan La flaca duerme del día Dice que si el hombre engaña Cuando cae la noche Baca bar a la tasca Y bailar, y bailar Y tomar, y tomar Una cerveza, tres, otra Pero ella nunca engorda Pero ella nunca engorda Por un beso de la flaca Daría lo que fuera Por un beso de ella Aunque solo uno fuera Por un beso de la flaca Daría lo que fuera Por un beso de ella Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Moje mis sábanas blancas Como dice la canción Recordando las caricias Que me brindo primer día Enloquezco de ganas De dormir a su ladito Porque Dios que está flaca A mí me tiene loquito A mí me tiene loquito Por un beso de la flaca Yo daría lo que fuera Por un beso de ella Aunque solo uno fuera Por un beso de la flaca Que yo daría lo que fuera Por un beso de ella Aunque solo uno fuera Oh 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 Aunque solo uno fuera Oh 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 Aunque solo uno fuera Oh 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 Aunque solo uno fuera Gracias por ver el video